Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el día que vamos a ver la programación de este regulador de la marca Circutor que es el modelo ComputeSmart 3. Antes de empezar a ver cómo se hace la programación manual vamos a repasar un poco los conceptos que tiene este regulador. Aquí tenemos el display, una pantalla principal del cual nos podemos ir moviendo para arriba y para abajo con estos botones flecha para arriba, flecha para abajo, en el cual nos indica la potencia activa, potencia reactiva, el coseno de fi y la tensión. No entra en la visualización de las pantallas, pero este es el menú principal que es más que suficiente. Aquí en la parte posterior, fijaos, aquí tenemos la parte de alimentación, aquí tenemos la parte de medida de tensión, tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y la tensión de neutro y la entrada de señal de corriente. Es muy importante ya que este regulador te permite tanto utilizar solo un transformador de corriente o hasta 3 transformadores de corriente, para tener una medida más precisa del coseno de fi de estación, sobre todo cuando se tratan de estaciones desequilibradas. Y luego por último tenemos aquí una entrada para un toroidal, de los modelos WGC y WGS, que también te permitirá hacer un control de monitoreo de fuga en la propia batería de condensadores. Aquí tienes el esquema de cableado, como os he dicho, puedes poner hasta 3 transformadores o solo uno o añadir otros dos, las señales de tensión. Luego aquí tenemos las salidas de relé para hacer la maniobra de cada uno de los escalones, con el común y la salida de cada uno de los escalones. Y luego en la parte inferior tenemos salida de comunicación RS-485, el protocolo Modbus. Tenemos la entrada o entradas de señal, simplemente para si queremos cambiar el coseno de fi objetivo, por ejemplo, o otros factores. También tenemos salida y salida para dedicada al ventilador y para la alarma. ¿De acuerdo? Este concretamente es el modelo Smart 3-6. Esto significa que tiene seis salidas. También tendríamos el modelo Smart 3-12, que sería de 12 salidas. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos ya hacia el menú principal. Ahora, para poder acceder al menú de configuración de forma manual, simplemente tenemos que apretar este botón durante tres segundos. ¿Vale? O sea, mantenemos aquí apretado tres segundos. ¿Vale? Y nos va a pedir el password. En este caso el password es muy sencillo. Es flecha para arriba, centro, flecha para abajo, centro. ¿De acuerdo? De esta forma ya accederíamos al menú principal. El primero que nos aparece es el Plug and Play. ¿De acuerdo? Este record permite la posibilidad de simplemente en condiciones muy determinadas, de estables, de funcionamiento, de instalación, hacer un ajuste automático de todo el regulador. Simplemente deberíamos de apretar el botón del centro y allí podríamos activar o no la función Plug and Play. ¿Vale? Entonces aquí lo que empezaría a hacer el regulador es empezar a hacer unas maniobras de conexión y desconexión de los diferentes escalones para acabar de determinar, pues, sentido de polaridad de transformación de corriente, relaciones, potencias de cada escalón, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque tampoco no tiene mucho sentido, pero vamos a hacer el ajuste manual del resto de parámetros. Entonces aquí vamos a desplazarnos hacia abajo y el primero que nos pide es la relación de transformación de corriente, ¿vale? En este caso tenemos que identificar el primario de corriente del transformador que estamos utilizando o transformadores de corriente que estamos utilizando y el secundario del transformador. Entonces para acceder aquí siempre hacemos una pulsación corta al botón y vamos a programar, por ejemplo, imaginemos que tenemos un transformador de corriente de 800 barra 5, ¿vale? Entonces aquí simplemente nos desplazamos y aquí incrementamos el valor hasta 800 y aquí pondremos un 0. ¿De acuerdo? Si en lugar de un transformador barra 5 fuera barra 1 amperios, pues simplemente nos desplazaríamos aquí al secundario y cambiaremos en vez de barra 5, pues barra 1 amperio, ¿vale? Aquí en función del tipo de transformador de corriente que estéis utilizando, ¿de acuerdo? En este caso lo dejaremos en 5. Pusamos otra vez el botón central, ¿vale? Y esto ya lo tendríamos validado. Siguiente punto. Aquí vamos a programar el coseno fi objetivo. Fijaos aquí hay que ir con un poco de cuidado porque, como he dicho antes, el valor te permite tener unas señales de entrada, ¿vale? Y esto nos permitiría activar diferentes cosenos de fi objetivo. Por ejemplo, si queremos para las horas nocturnas, horas valle, pues que se active un coseno fi diferente para evitar, por ejemplo, lo que ahora se están implementando en España, que son las penetraciones por consumo de energía reactiva capacitiva en horas valle, en las noches, fines de semana. Pues aquí podemos programar, por ejemplo, el coseno fi durante el día sea coseno fi 1 y activar, por ejemplo, por las noches, para que no nos vayamos al coseno fi capacitivo, podemos marcar otro coseno fi objetivo. En este caso vamos a hacerlo. Pues nos desplazamos. El coseno fi principal lo vamos a dejar en coseno fi 1, pero nos va a interesar, pues, activar un coseno fi, vamos a poner, de 0,96 o 0,97, ¿vale? 0,97, 0,97 inductivo. Fijaos que aquí la L te está marcando que es inductivo. Si lo quisiéramos capacitivo, haríamos lo mismo. Simplemente pondríamos aquí, si lo quisiéramos 0,97 capacitivo o 0,97 inductivo. En este caso lo vamos a dejar en 0,97 inductivo, ¿vale? El resto, como no los vamos a utilizar, ¿vale? Podríamos poner hasta, ya repito, hasta 4 coseno fi objetivo. En este caso vamos a emplear, o vamos a programarle dos. El principal, que sería coseno fi 1 inductivo, y en las zonas nocturnas, que deberíamos introducir una señal a través de las entradas, a coseno fi 0,97. Entonces, validamos, ¿vale? Y aquí pasaríamos al siguiente punto, que es el del retardo de conexión. Aquí podemos poner un tiempo de espera a la conexión, que en este caso podemos oscilar entre 4 segundos y hasta 999 segundos, según el tipo de aplicación, incluso a nivel de tensión de la propia batería. Por ejemplo, en este revuelo lo podemos utilizar también en baterías de media tensión, el cual el tiempo de conexión suele ser alrededor de un minuto, dos, tres minutos, suele ser más largo que el tiempo que se programa en baterías de baja tensión. Y el segundo sería el tiempo de reconexión, que aquí, en baja tensión normalmente suele ser cinco veces el tiempo de conexión, pero en media tensión, si utilizamos este regulador, es muy importante esperar el tiempo de descarga de los condensados, que en este caso normalmente suele ser de 600 segundos, ¿vale? Diez minutos, ¿vale? En este caso vamos a ponerle, porque nos interesa en una batería de baja tensión, vamos a poner un tiempo de actuación más bajo, ¿vale? Entonces simplemente apretamos aquí y ponemos un tiempo de, vamos a poner de seis segundos, por ejemplo, perfecto. Y el tiempo de reconexión, pues lo podemos dejar también en 50 segundos, ¿vale? Es un tiempo de espera suficiente para que el condensador se descargue, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a dejar también a 50 segundos, ¿vale? Validamos. Siguiente punto. Aquí vamos a definir el tipo de conexión. Como os he dicho, este revuelto te permite utilizar desde un transformador de corriente hasta tres transformadores de corriente. En este caso, si accedemos a este menú, vemos que ahora mismo tendríamos, o estaríamos indicando el revuelto que vamos a utilizar la medida trifásica en tensión, por eso se pone aquí 3U y 3 de corriente, 3C, ¿vale? Pero también lo podemos cambiar, por ejemplo, a un método más tradicional, en los reguladores o en las baterías de condensadores, que es tomando la tensión compuesta entre fases, en este caso, y solo un transformador de corriente. También habría la posibilidad de hacer la medida trifásica en tensión y solo utilizando la medida de un transformador de corriente, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar el método tradicional, que es solo con un transformador de corriente, y la tensión compuesta entre fases de medida, ¿de acuerdo? Pues simplemente validamos, ¿de acuerdo? Y aquí pasaríamos al siguiente punto. Aquí nos indicaría la fase, ¿vale? Entonces aquí accedemos, ¿vale? ¿Esto qué significa esta fase? Esto, sobre todo, va enfocado en el caso de que, por ejemplo, hayamos cableado mal el transformador de corriente, ya sea no esté en la polaridad que toca, o se ha cableado el secundario al revés, o se ha puesto en la fase que no toca. Aquí lo que nos permitiría es, en este caso, como hemos utilizado solo un transformador de corriente, nos permitiría ir rotando las seis posibilidades que te permitía, o seis combinaciones posibles de disposición del transformador de corriente, e iríamos viendo aquí abajo cuál es el coseno phi de la medida, ¿vale? Entonces, aquí es una medida de comprobación o de corrección, si nos hemos equivocado, hacer la extracción de transformador de corriente a la batería de condensadores, y aquí, simplemente, validaríamos a observar un valor de coseno phi real del que dispone la instalación, o que nos dé un valor de coseno phi que tenga lógica, o sea, si aquí te marcan valores negativos, o valores de coseno phi muy bajos, o capacitivos cuando sabes que tu instalación es totalmente inductiva, pues aquí lo iríamos valorando, y simplemente deberíamos ir haciendo la rotación pertinente. Este, en este caso, sería igual que la programación del regulador ComputerMax, ¿vale? Que os dejo aquí arriba también un enlace, donde hay el vídeo de programación manual de dicho regulador, y en este caso haríamos lo mismo. Pero, de todas formas, aquí lo que vamos a hacer, para que lo veáis, esto sería cuando utiliza solo un transformador de corriente, pero vamos a verlo de otra forma, aquí voy a cambiar, vamos a poner medida trifásica, con tres transformadores de corriente, para que veáis, en este caso, la diferencia en la siguiente pantalla, ¿vale? Entonces, volvemos para atrás, fijaos que ahora nos ha cambiado la pantalla, y aquí lo que nos diría es, el transformador 1, transformador 2, y transformador 3, si la conexión es directa, o sea, que la poliarte ya es correcta, o sea, la corriente entra en P1, sale por P2, y hemos cableado S1, S2 de forma correcta. Si estuviese mal, aquí lo podríamos invertir, ¿vale? O sea, aquí accederíamos, y decimos, mira, en la línea 1, ¿qué transformador tengo? Pues el transformador C1, C2, C3, ¿vale? Aquí lo podríamos ir cambiando, por ejemplo, me he equivocado, y la línea 1, en verdad, he puesto el transformador de la línea 3, y está en secuencia inversa, ¿vale? O el transformador de la línea 2, en secuencia inversa, C1, y en todo momento, iríamos viendo aquí, el coseno phi resultante, ¿vale? Entonces, aquí podríamos hacer exactamente lo mismo, pues con la línea 1, con la línea 2, con la línea 3, ¿vale? Y corregir, por ejemplo, si hemos permutado los transformadores de corriente, hasta que nos dé una medida correcta. Esto es muy útil para evitar, tener que estar desmontando, y cableando, transformadores de corriente, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, suponemos que lo hemos cableado todo perfectamente, o sea, no hemos hecho ninguna transposición, ni hemos hecho ninguna inversión del secundario y primario, sino aquí sería la forma correcta de medida, ¿de acuerdo? Entonces, validamos, y pasamos al siguiente punto. Aquí, básicamente, decimos al regulador cuántos escalones tiene esta batería, ¿cuándo sabes? pues si es en este caso el máximo 6, ¿vale? Pues podemos indicarle pues 6, o un número inferior. Vamos a poner el caso que tenemos una batería con solo 4 escalones, pues simplemente deberíamos de marcarle aquí, y bajar, y decirle que tenemos 4 escalones. Bien. Siguiente. ¿Qué es el programa? El programa es el que identifica el peso que tiene cada uno de los... los escalones, ¿vale? Todos referenciados al escalón primero, que es el más pequeño, ¿vale? Entonces, cuando aquí vemos un programa 1, 1, 1, significa que la potencia de cada uno de los escalones va a ser exactamente la misma. O sea, imaginemos que tenemos el primer escalón que es de 20 KVR, pues aquí significaría que los 4 escalones que hemos programado serían 20, 20, 20, 20, ¿de acuerdo? Aquí, de todas formas, también lo podemos cambiar, ¿vale? Aquí podemos decirle, pues el siguiente escalón, pues es el doble del primero. O sea, si el primero es 20, pues el segundo significa que sería de 40 KVRs. Y así podríamos hacer sucesivamente, ¿vale? Marcarle, pues 1, 2, 2, por ejemplo, significa que el primero vale 20, y luego los siguientes, todos los siguientes valen 40 KVRs. Aquí te permite hacer una programación más al gusto, real, de lo que podamos tener en la instalación, pero siempre teniendo en cuenta que el número que pongamos aquí, tiene que ser igual, o mayor que el que tenemos antes. O sea, de aquí no podías poner 1, 2, 4, 1, ¿vale? No, siempre ha de ser incremental, ¿vale? Lo más típico que vais a encontrar son programas, como el que hemos visto antes, el 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 4, etcétera, ¿vale? Pero esto lo tenéis que acordar en función de cuál va a ser la composición real de vuestra batería de condensadores. Sobre todo, muy importante, si aquí lo ponéis, o sea, falseáis los datos, esto puede comportar, primero, que la batería de condensadores se confunda y crea que está poniendo más o menos potencia de la que pertoca, con lo cual hay un riesgo de sobrecompensación, o puede estar haciendo lo que se llama penduleo de ir conectando o desconectando los diferentes colones. Por tanto, aquí es muy importante que, por un lado, la programación sea la que toca, y segundo, que corresponda realmente al tipo de potencia que tiene, cada escalón de vuestra batería de condensadores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar aquí, por ejemplo, esto, tenemos esta composición, y pasamos al siguiente programa. vamos a dejar aquí,